Me llevo las grenades. Nos vamos a la chingada por este lado. Ahora viene la parte jodida. Que básicamente es habilitar el maldito ventilador. Y escapar antes de que se active del todo la hélice. Muy bien. Ahora me mató la hélice. Magnífico. El problema es que sube super lento la escalera. Ay por dios. Ahora yo solo me maté y me cago en todo. Tengo los dedos de manteca. Joder. A ver. Básicamente tengo que cruzar. Inmediatamente. Es que me tira. Es que me tira. Es que no lo entiendo. O sea. Si generar una fuerza de aire suficiente para elevarme. Pues tendría sentido para mí. Pero no lo hace. Y de todas maneras aunque lo haga después. Cuando me eleve igual me va a decapitar. Lo logré. Al fin. Magnífico. Ahora solo tengo que regresar. ¿Verdad? Espérate. Esto merece un guardado. Ya ya abusé de los guardados. De aquí en adelante se lo voy a dar los autoguardados. Porque ciertamente. Ahora solo tengo que pasar por aquí. Y volver. Voy a ir. Oye. Uf. Magnífico ¿no? Hola. No. Ay madre. Mira. Un atajo. Uh. Ay. Vuela. Bien vuelan estas cosas ahora. Me está empujando la fuerza del viento. Y ya te vi Desgraciado ¿Y ahora qué hacemos acá? Ah, tengo que darle oxígeno a esto Combustible Magnífico, ahora vámonos ¿Por dónde era? Vale, si yo entré por aquí, entonces tiene que ser por acá Ah, mira Volví a la parte inicial donde me estuve dando de cabeza Ahora me imagino que será mucho más sencillo ir a matar solamente a ese desgraciado y ya Corre, 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 corre 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 Granadas ¿Listo? Gracias ¿Qué onda, brother? Te sugiero que tengo a ti aquí De acuerdo, vamos Pero primero ¿No más? Ah, claro, el guato no puede ser Pero yo sí Muéranse, mamosas Hasta luego, idiotas Creo que mejor me agacho Sí, me agacho Eso, muere, 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 muere Sí, 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 claro Eso es, esto es sencillo No, me estoy quemando, que idiota soy Ni me había fijado Vale, magnífico Pasamos por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, hice un boquete Vamos hacia el boquete Ah, gracias No, no, me caigo, me caigo Genial Me caigo De nuevo Relación Ay, joder Me caigo, me caigo Otra vez Genial No, no, no No, 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 no Chingados Este ¿Qué? A ver, este Tengo que salir Genial Material radioactivo Este me ente Oh, miren, revólver Pasamos hacia aquí Salimos Nos dejamos Nos curamos Lo que se pueda No es aquí No es aquí Ahora sí Muy bien Ahora voy a evitar Gastar municiones A lo estúpido Esa bala del revólver Me imagino que son Difíciles de encontrar Vale, me imagino que por aquí Ahí está Ahí está Hoy sí Uff Yo casi Muy bien, muy bien Vamos por acá Uff Me cago, me cago en todo Dame algo que sea útil Por favor Nada Eso Más curacito Ahí había una inyección No sé si eso contará como vida Pero aquí hay otro Minas Minas Claymore, eh Minas Claymore A ver Las tengo que colocar en una posición Y esperar a que exploten Magnífico Vamos Energía Pero qué cojones Qué mierda No amigo Yo me voy Yo me Aquí no Hey tú, desgraciado Abre Ay, 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 ay Papá ya desee Me llevo la palaz Ok, una fuga de gas Y aquí estoy con desgraciados Sala de control Eh No No Qué cojones Cago en todo Qué era esa mamá ¿Puedes salir por acá? Vamos a dejar entrar ¿Qué pasó, viejo? Oye Si puedes activar la corriente Ese tren nos llevará directamente Hasta la superficie Yo intentaría hacerlo Pero hay un buen derecho Hasta la sala del generador Y habrá cosas por el camino Eh, genial Otra vez Todo depende de mi trasero Como si fuese algo nuevo Alas Ay, no me lo creo Tiene un rostro súper pequeño Ahora que lo voy a deseeerca Ok Creo que lo iré dejando por aquí Ya que ha habido un montón de feis Por el camino Pero ciertamente Esto de llegar Hacia donde esté El generador Y con esa cosa Detrás mío No creo que vaya a ser Demasiado sencillo Que digamos Así que Nos veremos en el siguiente episodio Gente Rueguen Porque no muera Muchas veces Intentando pasarlo No creo que lo iré Y no creo que lo iré Gracias.